Más de 13.000 estudiantes iniciarán en San Luis el curso escolar el próximo 28 de noviembre. Con total cobertura docente están todas las enseñanzas. De una proyección de 2.467 docentes, tenemos hasta el momento cubiertas 2.378 plazas para una necesidad de 87 docentes. Estos 87 docentes nosotros los vamos a cubrir con 53 egresados de escuelas pedagógicas que recibimos, que ya están en nuestro municipio. Hicieron su cuarto año de la carrera y son docentes que en el próximo curso escolar nos van a acompañar. Y el resto de la cobertura se cubriría en el municipio. Contratos por hora y docentes jubilados que están pidiendo la reincorporación al sector. Disponibilidad de recursos, base material de estudio y de vida están asegurados. En ninguno de los niveles educativos hay dificultades para iniciar el curso escolar con respecto a los libros de texto. Hay asignaturas, por ejemplo, como en el caso de matemática, historia, que en algunos centros educacionales por aumento de matrícula, en algunos casos los libros de texto van a ser entregados a uno, un libro de texto para dos estudiantes. Del 21 al 26 de noviembre, las instituciones educacionales se mantendrán sistematizando contenidos, embelleciendo, higienizando. Esa semana la vamos a dedicar a sistematizar contenidos, la vamos a dedicar a rehabilitar la base material de estudio, la base material de vida, el mobiliario, a trabajar en los huertos. Asegurado en San Luis, el curso escolar 2022-2023 quedará inicio el próximo 28 de noviembre. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.